vamos a presentar una nota si habíamos hablado al principio muchas gracias doctor de la diferencia entre el nebulizador que es a pistón y el otro es ultrasonico ultrasonico lo vemos muchas veces tenemos que nebulizar a un paciente a un niño sobre todo con la necesidad de humedificar la vía respiratoria cuando hay cuadros de tos seca y tos de la vía respiratoria alta en ese caso necesitamos darle la medicación con el medio de la solución fisiológica y tenemos dos posibilidades al momento de nebulizar que es el nebulizador a pistón y el nebulizador ultrasonico a la hora de nebulizar la madre me pregunta doctor que me conviene nebulizar con el nebulizador a pistón o el ultrasonico el ultrasonico es un nebulizador que es más rápida la nebulización hace menos ruido con lo cual los chicos se dejan nebulizar mejor pero las partículas que nosotros necesitamos que lleguen al pulmón a veces llegan en forma errática podríamos decir que se pierde mucho en el camino y hace que la medicación no llegue en la forma adecuada que nosotros queremos el nebulizador a pistón si bien se tarda más y es más ruidoso a veces los chicos se pueden asustar y se iría un poco a la contra pero sirve para nosotros que la medicación llegue al sitio de acción y sea más eficaz el nebulizador ultrasonico lo dejamos en los casos donde vemos que los chicos no estaría fácil nebulizar a un niño sobre todo un lactante porque lloran se mueven a veces lo termina nebulizando en la oreja en vez de nebulizar la vía respiratoria y vemos que es necesaria la nebulización porque tenemos que modificar las expresiones y demás en ese caso usamos el ultrasonico entonces en el momento de nebulizar hay que estar tranquilo buscar artimañas para poder tranquilizar a los bebés no forzarlos hacerlo como si fuera un juego primero pueden hacerlo ustedes y ver ellos que imiten que son la forma de imitar la efectividad que lo pueden hacer porque hay situaciones que es importante la nebulización y una cosa importante que en el momento de tomar la decisión en un nebulizador no lo tomen ustedes ni el farmacéutico sino que sea por una indicación médica en tanto el pediatra o el especialista en las vías respiratorias que sea el que le aconseje qué tipo de nebulizador es el más eficaz este para la edad del paciente y para el resto de la familia muy bien entonces clarísima está la diferencia ahora si tengo que elegir al momento de ir y comprar un nebulizador que me recomiendo como dijimos recién hoy en día el de pistón el grado de la partícula parece ser el más adecuado pero es fundamental la calidad del nebulizador por eso fuimos a sanap donde es muy importante que no te venda cualquier nebulizador tiene que ser especialista tanto en pistón como ultrasonico porque a veces lo más barato vemos muchas madres que compran cualquier cosa y lo más grave es que no termina siendo el efecto deseado lo que no se dijo nunca lo barato sale caro a veces no pero también hay cosas no caras que son muy buenas pero hay que tiene que estar homologado por organismos internacionales las certificaciones acá eso es muy importante a la hora de comprar te voy a decir otro te dejo pensando cuando la limosna es grande y hasta el santo desconfío perfecto y así te puedo decir 32 más pero hacemos otro programa porque no tiene nada que ver te cuento que está tv crecer si salió un nuevo número de tv crecer nuestra revista una revista con todo lo que te contamos a través de la pantalla de nuestro programa se ve reflejado acá como también en nuestra página web por supuesto nos estamos yendo a la primera pausa del programa vale parece bien muy bien si no también pausa que no se ve así yendo a la segunda pausa del programa yendo a la segunda pausa del programa